Música 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 Y más fuerte, mi rayo de luz, ya no puedo ver el destino y tú. Y más fuerte, mi rayo de luz, ya no puedo ver el destino y tú. Y más fuerte, mi idioma de luz, ya no puedo ver el destino y tú. Y más fuerte, mi rayo de luz, ya no puedo ver el destino y tú. ¡Gracias! ¡Gracias!